¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amigo Frank de Frank Gamer chicos Para todos aquellos que tenían esa pinche duda de que si YouTube de verdad iba a sacar el famosísimo botón de diamante Que muchos en grupos de Facebook, en redes sociales estuvieron preguntando Oye, ¿es cierto que va a salir el botón de diamante? Oye, ¿que el botón de diamante? Oye Frank, averigua si es cierto que el botón de diamante va a salir Bueno, pues aquí les tengo la respuesta a estas malditas dudas respecto a ese botón de diamante que YouTube había anunciado Y pues sí, así es, el botón de diamante es todo un hecho Sí, definitivamente YouTube ya anunció que sí se va a dar el botón de diamante Como todos ya sabemos, cada botoncito se da de una cierta cantidad de suscriptores El botón de plata te lo dan después de los 100.000 suscriptores El botón de oro te lo dan después del millón de suscriptores Y ahora resulta que el botón de diamante, que obviamente no cualquiera va a poder obtener ese pinche botoncito Se lo van a dar a las personas que tengan arriba de 10 millones de suscriptores Que vendría siendo personajes como el Rubius OMG, como PewDiePie, como Germán Garmelia Muy pocos van a ser los privilegiados de gozar de tener el botón de diamante Hasta ahorita obviamente no se lo han entregado a ninguno de estos personajes Que nosotros como no sabemos, no va a tardar mucho En el cual, ya sea Rubius, alguno de ellos va a salir presumiendo el gran botón de diamante Sí chicos, este botoncito es el que van a ofrecer Tiene forma de diamante, o sea, así bien nice, bien fresón está el botoncito No cualquiera lo va a obtener, pero obviamente son 10 millones de suscriptores Es súper complicado, muy pocas las personas, muy contadas Difícilmente llegar a esa cantidad de suscriptores 10 millones de suscriptores Espero les haya sacado de su duda Aquí abajo les voy a dejar el video oficial de YouTube Creator Donde ya anunciaron y hicieron el video donde se ve el comercial Donde sale ya el botón de diamante para que tú lo conozcas como es Te lo ponen bien bonito y salen algunos YouTubers ahí comentando Obviamente es en inglés Es todo un hecho que YouTube va a dar el botón de diamante Pero simplemente nosotros, simplemente nos quedamos observando con la boca abierta Porque difícilmente algún día podremos obtener dicho botoncito Chicos, espero ya les haya sacado de la duda Sí, es todo un hecho, el botón de diamante sí, sí se va a dar, sí existe Pero como ya sabemos, pues muy pocos van a gozar de ese privilegio Ahora sí chicos, aquí abajo te dejo mis redes sociales Tanto Facebook como Twitter También te dejo los grupos de Facebook para que vengas y publiques tus videos Y sin más que decirle, espero te haya sacado de la duda Nos vemos en un próximo video Bye bye gente